Música Bienvenidos, mi nombre es Avila Iperian, yo soy la directora de The Center at MDC, el centro del Miami-Dade College. Nos enfocamos en literatura y teatro todo el año. Muy bienvenidos a esta primera sesión en español de la Fede Internacional del Libro de 2011. Antes de presentar a nuestro autor invitado, les quiero decir que este año presentamos un variado programa de autores iberoamericanos, como hacemos siempre, que han impactado el panorama literario actual con sus obras. Tenemos varios conversatorios sobre distintos temas, lecturas, lanzamientos de libros, en fin. Los invito a visitar nuestra página internet www.miamibookfair.com para enterarse de todo el programa y armar su propia guía. O se pueden llevar una copia impresa que tenemos ahí a la salida del salón. Hemos dispuesto también un micrófono, lo ven en el medio del público, para que al final de la sesión ustedes pueden hacer algunas preguntas, intercambiar conversación con nuestro invitado. Sé que van a tener preguntas, yo las tengo. Les pido especialmente en este momento que tomen dos minutos para silenciar sus teléfonos celulares, por favor. Para que todos podamos disfrutar de este encuentro sin interrumpciones. Y ahora me complace presentar a alguien que es ya como de la familia de la feria. Tenemos la suerte y el honor de tenerlo frecuentemente en la Feria Internacional del Libro. Amigo, colaborador, el reconocido periodista y escritor Carlos Alberto Montanero. Carlos Alberto nació en La Habana y vive en Madrid desde el 1970. Es escritor, periodista, profesor y conferencista. Ha publicado numerosos libros, artículos y ensayos en diarios de España, Estados Unidos y América Latina. La revista Poder calculó en 6 millones de lectores que semanalmente se asoman a sus columnas, reproducidas también en docenas de diarios y revistas. En esta edición de la feria presentará su más reciente y atrevida novela, La Mujer del Coronel, publicada por el sello editorial Alfa Guara. Con ustedes ya, Carlos Alberto Montanero. Gracias. 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 Gracias.